Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania, para ser exactos sobre la comida en Lituania, no la comida como tal, o sea, digamos así, los productos o los platillos, sino que la hora de la comida, ya que el año pasado ya les subí, creo que fue en verano que les subí el video sobre el desayuno y luego por ahí en octubre o noviembre más o menos, les subí el video sobre la cena, o sea, cuando cenamos más o menos o solemos hacerlo, digamos así, mucha gente al menos, y que es lo que se suele cenar, así que yo creo que pues este video sí hacía falta, digamos así, para cerrar como el ciclo, cerrar esta serie de alguna manera, podríamos llamarlo, digamos así, esta serie de videos, así que si les gustaría pues escuchar un poquito más sobre el tema, obviamente, quédense a ver este video. Y bueno, como siempre o normalmente, muchas veces, para que no sean solamente mis palabras, para que no digan, es que yo no lo hago, o mi familia no lo hace, por si ustedes viven con alguien, o sea, están casados con un lituano, digamos así, o una lituana, o bueno, lo que sea, digamos así, yo pues siempre trato de buscar encuestas, investigaciones, digamos así, sobre el tema, porque uno como ciudadano de cierto país, pues hay cosas como que simplemente las sabes, digamos así, es como cosas en común que tienes con otra gente, y siempre, obviamente, siempre, cualquier regla tendrá sus excepciones, digamos así, y pues la comida, la cena, el desayuno no es una excepción, de hecho, creo que en el video del desayuno, este, alguien me dijo, este, pero yo conozco, no sé, a alguien, y si desayuna bien pesado, porque yo mencioné, digamos, como, en general, que los lituanos no suelen desayunar tan pesado como los mexicanos, digamos así, o sea, en comparación, yo pienso, digamos así, y alguien me dijo, no, pues yo conozco a quien come carne, o cosas así, me dijo, obviamente, habrá gente que, pues, hace cosas fuera de lo normal, por así decirlo, pero tengo que contarles algo, digamos así, tengo que traerles como un resumen, digamos así, sobre el tema, y pues siempre también trato, aparte de mi experiencia, contarles, pues, qué dice otra gente, ¿no? Y bueno, antes que nada, yo pienso que la comida es una de esas cosas, o esas comidas, valga la redundancia, que siento que es donde más variedad puede haber, yo pienso, digamos así, el desayuno muchas veces es como que todos comen lo mismo, o casi lo mismo, la cena siento que también puede ser variada, pero a lo mejor menos variada, porque la gente ya regresa del trabajo, la escuela, etc., y a lo mejor opta por cosas como muy básicas y rápidas de preparar, y la comida siento que aquí sí, como que hay más variedad, a lo mejor sea como mi impresión, mi opinión, yo qué sé, digamos así, o mi experiencia, pero bueno, según este, no encontré encuestas o investigaciones muy recientes, es decir, del año pasado o antepasado, pero pues tampoco creo que haya cambiado tantísimo, digamos que la cosa, y pues de nuevo, lo mismo como con la cena, según que la gente últimamente ha estado tratando, al menos de comer más saludable, no solamente durante la cena, sino que también sus comidas tratan de que sean más saludables, obviamente habrá quienes coman hamburguesas y pizzas y todo esto todos los días, pero estamos hablando en general, ¿no? Y también una tendencia, digamos así, es que según que cada vez más gente cocina en casa, es decir, no durante la hora de la comida, sino que prepara sus comidas y se las lleva al trabajo, digamos así, o a la escuela, digamos así, entonces, según que estuve leyendo, al menos hace unos años, en el año 2016, más o menos la mitad de la gente cocinaba en casa, y un cuarto más o menos de la gente, bueno, a la que pues les hicieron esta, digamos que encuesta, cocinaban en cafeterías, restaurantes, este, lo que haya, tal vez en el trabajo, algún lugar, digamos así, para comprar comida, por así decirlo, niños, tal vez en la escuela, este, compraban algo, por así decirlo, pero este, la mitad yo creo que es bastante, no podría decir, en este caso, si en México es diferente o no, ahora sí que les fallo, no busqué esta información, digamos así, pero así como observando a la gente, siento que los mexicanos, muchos realmente comen en la calle, sea desayuno, sea comida, o sea cena, muchos, al menos entre semana, me da la impresión que comen en la calle, o sea, compran cosas en la calle, no necesariamente que se paran, digamos que a comer en la calle, entonces puede que me esté equivocando, obviamente puede depender también de la ciudad donde uno viva, o pueblo, lo que sea, ¿verdad?, localidad. Entonces, y en cuanto a la comida, ¿qué es lo que suelen los lituanos, pues, comer durante su comida? ¿O qué es lo que suelen preparar, digamos así, para el día siguiente o los días siguientes, para llevarse esa comida al trabajo, a la escuela, a la universidad, etcétera? Bueno, pues, primero resulta que muchos, un 48%, también básicamente la mitad, llevan verduras o ensaladas, bueno, ensaladas muchas veces son de verduras, pero obviamente puede haber, pues, no sé, con pollito o con algo así, digamos así. Un 20% optan por una sopa, y este, realmente las sopas yo diría que era, bueno, al menos en mi familia, cuando yo era chiquita, era la comida, realmente lo que había, o sea, entre semana, de lunes a viernes, es lo que cocinaba mi mamá, ya los fines de semana, hacía más, o sea, cosas como más elaboradas, porque entre semana no tenía mucho tiempo que digamos, digamos así. Entonces, cocinaba sopa, y muchas veces sopa como con albóndigas, con algún pedazo de carne, por así decirlo. En Lituania las sopas son líquidas, o suelen ser líquidas. Entonces, eso me recuerda a mi infancia, y parece, pues, que mucha gente, bastante gente, digamos así, una quinta parte, pues, sigue, digamos que optando por una sopa. Otra quinta parte, un 18% preparan cosas de papas, digamos así, o comen papa, no especifican qué cosas, digamos así, pero a lo mejor tortitas de papa, alguna otra cosa de papa, digamos así, que hagan. Este, y también, este, algunos optan por carne, específicamente por cerdo, digamos así. Y este, y lo que les acabo de decir también, que mi mamá, por ejemplo, cocinaba cosas más elaboradas, digamos así, los fines de semana. Lo mismo, estuve leyendo que mucha gente, la mitad, básicamente un 48% de la gente, este, los fines de semana, justo cuando hacen algo, pues, que tal vez más elaborado, más, este, lo que, lo que toma más tiempo, no necesariamente que sea más elaborado, pero, pues, que necesitas a lo mejor un par de horas a que se cosa, digamos que la comida, o sea, para la preparación, por así decirlo, digamos así. Y, este, y también es curioso que a los fines de semana mucha gente opta por platillos tradicionales lituanos, por ejemplo, los sepelené podría ser, tal vez, este, o jamei chublíne. Tengo varios videos donde les menciono los platillos lituanos, digamos así. Entonces, esto también me parece curioso. También leí que más o menos una tercera parte de los lituanos, un 29%, los fines de semana comen puerco, o sea, algo preparado o hecho de puerco. Este, también, un, más o menos un 17% comen papa o platillos hechos de papa. Los mismos sepelené son hechos, están hechos de papa. Y, este, pollo, pescado comen más o menos un 14% de la población y un 11% de la población o de la gente que entrevistaron comen, este, platillos de verdura los fines de semana también. Y, este, también en esas encuestas estuve leyendo que la gente más o menos pasa como una hora cocinando o, digamos, que es como un promedio, por así decirlo. O sea, cada día, digamos así, o tal vez cada dos días, digamos así. Y, este, lo que es un 57%, o sea, más de la mitad, cocinan más o menos una hora al día, o sea, preparan su comida, digamos así, en tanto tiempo. Y, este, a menos de una hora cocina más o menos 42% de la población. Y, bueno, ya creo que 10 minutos no es como cocinar, digamos así. Es nomás preparar un huevo, digamos así. Y, otra, digamos que, cosa que quiero mencionarles en este video es la hora de la comida, tanto el horario como cuánto tiempo normalmente los lituanos solemos tardar en comer. No me refiero a los fines de semana, porque un fin de semana, obviamente, puedes estar comiendo todo el día si tú quieres, digamos así. Sino que un día normal de trabajo o de clases, digamos así. Y, pues, como estuve leyendo, pues, mucha gente realmente de Lituania trabaja de 8 a 5, de 8 a 6 más o menos. Y también estudian los estudiantes o los alumnos de las escuelas, muchos como a las 8 entran, algunos a lo mejor 8 y media, depende de la escuela, pero creo que la mayoría a las 8 entran. Entonces, la hora de la comida en Lituania, la hora como común, normal, por así decirlo, es entre las 12 y la 1 de la tarde. Ahora sí que, si comparamos con México, en México se come, y sé que en España me parece que también se come bastante más tarde, como a las 3 más o menos. Yo luego veo a la gente hasta a las 4 de la tarde comprando, por ejemplo, tortilla, ¿no? O sea, obviamente tienen ya algo de comer en la casa y necesitan tortilla, por ejemplo. Entonces, sí es mucho más tarde, digamos así, 3, 4 horas, incluso más tarde aquí en México, en el trabajo que supongo que más o menos será el mismo horario, o sea, no solamente quienes se quedan en la casa comiendo a las 3 o las 4, digamos así. Cuando yo estudiaba en la UNAM, recuerdo la señora con la que tenía que ir cada mes, creo que comía como entre las 2 y las 4 o las 5 de la tarde, más o menos tenía su comida, entonces, o las 3 y las 5 más o menos. Entonces, sí, ustedes comen al menos un par de horas, si no 3 o 4 horas más tarde que los lituanos. Y también los lituanos normalmente tienen mucho menos tiempo en el trabajo para comer o también incluso en casa comen, o sea, no se toman tanto tiempo, digamos así, para comer. Estuve leyendo que entre 5 y 15 minutos, 5 se me hace como muy poquito, obviamente es como tragar ya, pero 15 o 20 minutos me parece un, digamos que un lapso de tiempo bastante normal. Digamos así, en muchos trabajos, los trabajadores tienen solamente media hora para comer, habrá trabajos donde pues tienes una hora tal vez, pero creo que más de una hora es como que difícilmente vas a encontrar, tal vez, digamos así, trabajos, así no digo que no los haya, en las escuelas de nuevo, los niños no tienen una hora para comer, normalmente es el descanso, o sea, entre clases, y algunas tienen, algunas o no sé si todas, y ahora escuelas tienen media hora para comer, o dos veces, digamos así, después de, no sé, tercera o cuarta clase media hora, y después de la sexta o séptima, otra media hora, digamos que de descanso, en mis tiempos, el descanso más largo era, o sea, el receso de 20 o 25 minutos creo, y los otros eran de 10 a 15 minutos más o menos, entonces los niños también, digamos que tienen, pongamos que todos media hora más o menos, o 25 minutos para comer, mientras que aquí en México, en las escuelas, no sé realmente cómo funcione todavía la cosa, por así decirlo, este, o sea, cuánto dura, digamos que el descanso, porque pues mi hija está chiquita, y ella no sabe, ¿no?, que son 5 minutos, o que son 20 minutos, o sea, no le puedo preguntar esas cosas, ya cuando sepa, entiende el reloj, y me pueda decir, o sea, cuánto te, o sea, tarda tu descanso, pues ya le podría preguntar, pero en los trabajos, digo, aquí se toman muchas horas, muchas veces, muchas horas, para el descanso, y la comida, básicamente dos en uno, pienso yo, muchas veces son dos o tres horas, y la verdad es que fue como un shock, este, un shock, un choque cultural para mí, al llegar por primera vez aquí en México, y enterarme que, por ejemplo, esta señora, de la UNAM, se tomaba dos, tres horas para comer, ¿no?, y salía a lo mejor luego a las ocho, nueve de la noche de su trabajo, y yo decía, pero para qué tanto, o sea, entiendo que no, a lo mejor no todo vas a tenerlo a la mano, y necesitas tiempo tal vez para ir a conseguir la comida, si no la trajiste de tu casa, pero tres horas, dos horas, se me hace como muy, mucho tiempo, como mucha también pérdida de tiempo, yo realmente preferiría, o prefiero, a tener media hora, y salir de trabajo, por ejemplo, a las cinco, a las seis, en lugar de salir a las ocho, a las nueve de la noche, y luego todavía hacer algo de tráfico, y llegar básicamente para dormir, y obviamente ya no tienes tiempo, ni ganas para cocinar, pero bueno, es como mi observación, no se lo tomen tan personal, o sea, yo pienso que sería como mejor, bueno, pongamos una hora, pero tres o dos, ya se me hace como muy exagerado, digamos así, pero obviamente son cosas como cool, culturales, por así decirlo, y este, ustedes a lo mejor prefieren, tener ese descanso, y todo eso, o sea, mental y físico, y todo eso, y nosotros preferimos, o sea, aprovechar el día, y llegar, digamos que más temprano, a la casa del trabajo, en lugar de estar dos horas comiendo, pero así, o sea, básicamente estas serían como unas, pequeñas diferencias, y pues nada, hasta aquí, este videito sobre la comida, o la hora de la comida, en Lituania, que es lo que solemos, comer los lituanos, no les mencioné como platillos en sí, o bueno, los cepelines, digamos así, pero digamos, más o menos, que es lo que opta la gente, digamos así, muchos comen verdura, algunos, este, de repente quieren carne, tal vez, y también bastante gente come sopa, digamos así, y como pudieron ver, normalmente no tardamos mucho tiempo, en comer, en comer, y comemos bastante temprano, por ende, yo diría que cenamos también, bastante temprano, pero bueno, les invito a ver el video sobre, la cena temprano, me refiero, en comparación con los mexicanos, o con los mismos españoles, que también mencioné, y este, yo no sé, cómo sea la cosa en Colombia, en Argentina, en Puerto Rico, este, en Panamá, si ustedes me ven de esos países, o sea, si son de esos países, o si viven en esos países, este, déjenme saber cómo es la cultura de, de la comida, la hora de la comida, y en general, qué es lo que se come, se suele comer en sus países, me gustaría leerlo, y pues nada, si este video les gustó, por favor, denle me gusta, compártanlo con la gente, que esté buscando información, sobre mi país natal, Lituania, sobre la comida, Lituania, porque pues es parte de la vida, ¿no? En un país, digamos así, o sea, es parte como de la cultura, por así decirlo, del día a día, y pues si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, petición, todo me lo pueden dejar debajo de este video, en los comentarios, suscríbanse a este, su canal, y pues nada, les mando muchas besas y abrazos, y nos vemos en un próximo video, bye, bye,